Amigos, eso que usted está viendo, no ha parado desde anoche, o sea, desde anoche. Ayer como a las 10 de la noche, cayó un aguacero que el televisor ni se escuchaba, paró. Y yo, chévere, porque mañana entonces vamos a entrenar. A las 12 empezó a llover y no ha parado. Adria, no ha parado, sí ha bajado un poquito de intensidad, vuelve y aprieta, rayos y centella. Cari, ¿estoy exagerando o estoy diciendo la verdad? No, estaba diciendo la verdad. Y así yo vuelvo abajo. Sí, estaba no ha parado. No, miren, esto, o sea, miren. No, miren, esto es otro, como está cayendo ahí. Cucina, ya ves. Voy a trajer las dos bicicletas para acá, para curarme en el fin de semana, negativo, no hay break. La cosa es seria, la cosa es seria. El pie ahí y esa parece una esponja, una grama. Se te fue el pie hasta el tobillo. Ella está guayando a la guagua con la sombrilla. Mira, tú no le puedes decir nada, porque ella sale rápido así. ¿Mamá? Sí, mamá, está lo loco. Ya sí, el río. Mira para allá, como pasa el agua por ahí para abajo, santa. Dios, diante. Ahora fue, se jodió todo. Lluvias causan estrago en San Lorenzo. Colapsó un puente. No, si es que en Puerto Rico no salimos de una para meternos en la otra, la verdad que... Bendito es el señor. Mientras sigue el diluvio, aquí se está trabajando, ¿ah, Cari? Fuertamente. Porque no se para, ni en el día de lluvia. Mira aquel bizcocho de The Office. Qué brutal quedó. Vamos a verlo de frente, Cari. Mira, mira, ya lo que brota quedó el Sticky Note ese. Qué duro. Muy bonito. Pero aquí había más bizcochos en este loco. Vamos a verlo aquí. Pero el otro aquí... Miren qué cosa más hermosa. Qué talento tiene esta muchacha, de verdad. Estoy bien orgulloso de ella. Y los otros se los llevaron, ¿verdad? Darían estar ya bregando cada sombrilla. Y aquí tenemos cupcakes. Y adivinen qué. Ninguno de esos bizcochos para mí. Nada. No sobró ni un cupcake para mí. Esa es la historia de mi vida en Sweet Bites. Todos los días. Darían está jugando con la sombrilla y estuvo jugando aquí con un pequeño reguero que tiene aquí en su cuartito. El sofá para que vea televisión. Y sus juguetitos. Salieron un poco para allá, pero bregamos con el sillón. Mira qué bien quedaron los cupcakes ahora. Ninguno es para mí. Esa es zanahoria, tiene que ver. Es verdad. Son zanahoria. A mí no me gustan. Y aquí estos van en proceso. Una de las cosas que más me gusta del proceso este... Es cuando Kari le pone el frosting. Se me hace la boca agua. Yo quisiera comerme... Mira, aquí hay un bowl de frosting. Yo quisiera comerme eso completo, pero no es saludable, ¿verdad Kari? Es 100% mantequilla, pero comerse un bowl de mantequilla no debe ser saludable. No creo. Déjame ver Kari cómo se... Eso es tan satisfactorio ver esto. ¡Oh, Dios mío! Es una de las cosas más ricas que hay. ¿Cuánto? Y aquí tenemos la última obra de arte del día. Qué brutal de ver, ¿verdad Kari? Excelente trabajo. Vámonos a comer, Kari, que yo estoy muerto del hambre. Mira quién viene aquí. Y lo más increíble en Puerto Rico es como... Inundaciones, o sea, puentes cayéndose, casas yéndose arriba abajo. Y miren esto ahora. Qué sol como de playa. Pero miren esto. Esto continúa botando. El gato. Gato, gato. Gato, gato. Este río. Tira algo en el río, Adrián. Mira, ven. Ay, Virgen. Yo no te voy a caer de yajiva. Cógela, cógela. 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 Sí, Adrián es obsesionado con las banderas. Cógela. Cógela papaya. Para mamá, para comer. Cógela. Las dos manos. Cógela. Las dos manos. Cógela otra mano. Esa. Cógela. No, tú. La chorreando. Cógela. Ahora. Uy, qué fuerte. ¿Qué fuerte, Adrián? Gracias. Se está pasando rato. Sí, hay algo ahí que se va a romper, hermano. Está cargado el palo. El palo no perdona. Sin se, papá. Sin semillas. Camina por ahí, Adrián, sin miedo. En esta finca hay guineo, papaya. ¿Qué más, Kari? Había en China. Bicicleta. Aquí usted consigue de todo. Ah, había un pana pana pene que lo tumbaron. Grandísimo. Pero la pregunta que todos están haciendo, yo sé, es, ¿Vali, cómo sigues de la mordida? Gracias a todas las personas que se preocuparon por mí. Pues les puedo decir que estamos vivos. Ya creo que sobrevivimos la mordida. Les voy a dar un update de cómo va. Ahí está. Esas son las condiciones de la mordida. Como les dije, tuve suerte de que lo cogió en la media, pero se hinchó bien brutal. Estaba bien hinchado y cogió unos colores medio raros. A Kari, como no le importa mi salud, pues ya no me sugirió que fuera a ponerme vacunas ni nada. Ustedes sí. Ustedes siempre se preocupan por mí. A Kari le importó tres carajos. Pero es un machito, es un raspacito. Es un raspacito amán, pero esas cosas no funcionan. Así que si usted lo muerde un perro, vaya y vacúnese la antitetánica esa. Hay un procedimiento. Yo recuerdo la primera vez que a mí me pasó que me mordí un perro, que no fue ni corriendo bicicleta. Uno va, fui al hospital de Corozal, no había la vacuna. Tuve que comprarla en la farmacia, ir para allá para que me la pusieran. Y después el departamento de salud se queda monitoreándote un tiempo. Y preguntan por el perro para irle a sacrificarlo y todo. Así que, o sea, si tiene rabia y qué sé yo, lo sacrifican. Pero pues no me la puse. Estoy bien hasta ahora. No sé, o sea, que lo de la rabia lo detectan cuando usted se muere y le hacen una autopsia al cerebro y qué sé yo. Pero hasta ahora estamos vivos. No estoy botando espuma por la boca. No camino como zombie. Pero sí, me dolía bastante. O sea, se hinchó chévere. Pero tuvimos suerte. Pues un momento histórico, amigas y amigos. Ha llegado un momento importante. Los he hecho esperar mucho. Gracias siempre por apoyar este canal. Pero tenemos finalmente. Nos sentamos Cari y yo una noche. Terminamos el intro. Tenemos el nuevo intro. Y como aquí leemos todos los comentarios y le hacemos caso a todos ustedes. Ustedes querían el intro retro. Sí, el intro anterior. Así que aquí está. Chequéalo. ¿Qué les pareció? Déjenlo en su comentario aquí. Esos clips pueden ir cambiando durante el año según vayamos tomando videos de drones, cosas que vayamos haciendo. Así que eso puede cambiar. Pero ahí está la esencia del intro. También le añadimos unos cariñitos al canal porque estábamos muy monótonos, estábamos demasiado en la zona de confort. Así que añadimos unos elementos. Cari, que ha sido de gran ayuda en todo este tipo de edición. ¿Verdad, Cari? Empleada del mes. Empleada del mes de Resistance Company y de Bali Blocks. En una entidad sin fines de lucro. Pues nada, como siempre, deje su comentario. ¿Qué le pareció el video? Deje su comentario. ¿Qué le pareció el intro? ¿Te gustó? ¿Piensas que hay que añadirle otra cosa? ¿Piensas que está perfecto? Déjalo aquí. Y chequeate los nuevos elementos del closing. Suscríbete a este canal. Deja tu comentario. Nos vemos en el próximo video. Chegadé. Deja tu comentario.